Hola, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, ¿vos atras? Muy bien, mejor ahora que nos tenemos acá. Las tendencias cambian y también hay cambios en el consumo de la moda. Sí. Cuéntame, ¿qué ha cambiado? Bueno, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Seguro. Yo creo que con todo lo que ha sido la explosión de la tecnología y las redes sociales, poco a poco han empezado a haber unos cambios en los hábitos de consumo muy importantes. Y los millennials, esta nueva generación que viene con tanta fuerza y que está implantando de una manera como tan estricta sus ideas y sus... Y que están, como quien dice, en la época donde uno más ropa compra, porque yo creo que en estas épocas, en esta edad donde están los millennials, ahorita mismo, es cuando más consumes moda. Sí, y tienen un consumo muy particular, que es lo que ha generado que todas las marcas se tengan que adaptar de alguna manera, por mucha resistencia que todos le queremos poner al tema, de alguna manera vas entrando en decir, bueno, no me queda de otra, ¿no? Y empiezan a adaptar desde sus campañas de marketing hasta sus formas de venta, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las plataformas online. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el millennial es que quiere las cosas ya. Ya. Es esta situación que, bueno, es un poquito lo que estábamos hablando aplicado a otra parte de la vida, donde quiero el ya y ahora y por eso entro en internet, en lugar de tomarme el tiempo de ir a la tienda a probármela. ¿Por qué? Porque lo quiero comprar ahora y quiero que me lo entreguen mañana. Claro. Entonces, todo esto hace que desde la forma de exhibir hasta la forma de acercarse al consumidor cambie. Uno de esos cambios que es muy importante y que está ahora como mucho entre todo lo que es el círculo de la moda en conversación es esta nueva tendencia que ha aparecido en los desfiles de Nueva York y que se está replicando en el 080 de Barcelona, que es el C-Now, Buy Now, lo veo ahora, lo compro ahora, ok, aplicado a los desfiles. ¿Qué pasa? Hay varios diseñadores que, teniendo en cuenta lo que está pasando con la nueva generación y con este nuevo hábito de compra, han decidido que ellos van a tener una parte de la colección que presentan en los desfiles disponible a la compra inmediatamente. Es decir, que tú no vas a tener que esperar seis meses que esas cosas que tú ves en el desfile estén en tienda, sino que lo vas a poder comprar en el instante. En el momento, claro. Esto es una gran controversia porque primero pierde, a ver, tiene lógica, tiene lógica porque ok, estoy accediendo a lo que quiere el cliente, pero por otro lado pierde totalmente el sentido del desfile. Yo creo que esto viene de la mano de que se ha desvirtuado por completo el motivo por el cual los diseñadores hacemos desfiles. Los desfiles anteriormente eran algo muy cerrado, muy privado, era un punto de venta comercial, no al cliente. No venía el cliente que quería comprar en una tienda. Venían el distribuidor. Venían los editores de moda, venían los compradores de puntos de venta. Ese era el objetivo fundamental del desfile. Las marcas invitaban a ese grupo de gente y a lo mejor algún celebrity, pero por el único hecho de decir, te invito para que veas este espectáculo, no esperando que me compres. Simplemente te invito como a mi fiesta. Claro, y esa era la experiencia. Y esa era la experiencia y el objetivo fundamental del desfile. Poco a poco se ha empezado a desvirtuar y el desfile ha pasado a ser un show de vitrina donde en realidad voy a ver quién va al desfile y quién puede entrar en el desfile y cada vez entra más público de afuera. Y pasa a ser un evento público en lugar de un evento completamente privado y comercial. Ahora te quiero preguntar algo. Siempre están estas grandes compañías que obviamente, antes el tema del ship and chic, de todo esto de copiarme, de la tendencia de copiarme, estas grandes marcas, estas grandes empresas que tienen estas marquitas que copian lo de alta moda y claro, tú tienes seis meses para sacarlo en tu tienda, pero yo tengo la capacidad de producirlo y venderlo en 5.99 baratísimo. ¿Crees también que hay un componente donde las grandes marcas de lujo dicen, ok, para mis clientes súper exclusivos y súper guau, pues hago esto para que no me lo vayan a copiar y que realmente cuando la persona, cuando yo saco la colección ya lo pongo? ¿O no crees que es como darle otra experiencia más con el tema de la copia y del plagio? Sí. No porque, a ver, yo siempre digo que en el diseño que te copian es bueno porque quiere decir que has hecho bien las cosas. Claro. Todo diseñador sabe que está expuesto a que lo copien, pero la copia siempre es copia. Entonces es muy difícil porque todas estas grandes marcas, una de las cosas que cierran de una manera bastante hermética es la parte textil, por eso los textiles son tan importantes. Y hay una parte de calidad que nunca vas a poder copiar a un costo tan bajo y el textil te va a costar mucho conseguirlo. Siempre vas a poder conseguir algo similar, parecido, que lo simule. Primo hermano, como digo yo. Y vas a poder hacer algo en esas formas, pero no vas a tener un producto idéntico. Y el que quiere el producto, ese producto, va a seguir comprando ese producto. El que quiere la copia, ¿lo va a comprar antes o lo va a comprar después? Va a comprar siempre la copia. Cuando lo va a comprar, claro. Yo entiendo perfectamente. No les va a cambiar. Lo que sí es cierto es que esta nueva decisión de algunos diseñadores, lo que hace, es que están pensando en retrasar sus desfiles para estar más cercanos a la temporada. Porque en realidad, a nivel logístico, tampoco te conviene ni te cierra sacar una colección disponible seis meses antes de lo que en realidad tú tienes que sacar esa colección. Es un caos logístico para la empresa. Porque yo te digo, por ejemplo, yo hoy estoy con tres colecciones a la vez. Tú estás entregando Primavera-Verano 2017, fabricando Otoño-Invierno 2017-18 y con la colección Primavera-Verano 2018. Siempre se te juntan en un momento determinado tres colecciones. Tú imagínate si además tienes que pensar en que el desfile que vas a hacer de eso, vas a fabricar. Cuando en realidad esa exhibición, que es el desfile, el objetivo es llegarle al punto de venta y llegarle a los editores de moda. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que se van a generar, nuevamente se van a dividir los desfiles. Y va a haber un desfile muy privado para punto de venta y editor de moda. Y va a haber un desfile más comercial, con solo aquellas prendas que efectivamente quieres mostrar. Si no, by no, claro. Y que ya va a estar mucho más cerquita de la fecha de temporada en tienda para el cliente. Es como una preventa glorificada. Lo que ella dice, porque rompes como quien dice con ese ritual, que es lo que hace que la moda sea realmente exclusiva y sea luxury style. Que es cuando tú tiras este lanzamiento y lo haces privado y lo haces exclusivo. Entonces, si tú le quitas la exclusividad, pierde la gracia realmente. Pero más que exclusividad por el hecho de que no quieras que entren, era un tema de exclusividad porque no tenía lógica que entraran. O sea, no tenía lógica que el cliente de afuera estuviera viendo algo que como tú dices, que efectivamente no van a poder comprar hasta dentro de seis meses. Entonces, ese no era el objetivo, porque pasa lo que pasa ahora, que el cliente lo ve y empieza, es que yo lo quiero ahora, es que yo no quiero esperar. Es que, es que, es que, y algunas marcas responden a esta demanda y efectivamente empiezan a pensar en esta opción. Lo que pasa que la opción va en contra de lo que es la esencia del desvileo. ¿Qué otros tipos de comportamiento ahora están cambiando? Están cambiando, por ejemplo, todo viene muy de la mano de las redes sociales. Anteriormente, las campañas de marketing que nos daban como esa imagen de la marca, estaban muy de la mano de la esencia de la marca. Hoy, si os fijáis, la mayoría de las marcas han salido un poquito de su esencia y lo que hacen es buscar a los nuevos... Influencers, digamos, influenciadores. Voces de la moda que son un poco las que están moviendo todas estas masas generacionales, no porque tengan el crédito a veces para hablar y opinar. Siempre porque tienen el poder mediático. Exactamente, lo cual es un peligro. Claro. Sí, porque la marca, en vez de hacer, venga acá, pégate tú artista a mi marca, agarra la esencia del artista y la marca se pega al artista y el artista lanza una colección. La modelo lanza una colección que en realidad hace poco lo hizo una marca muy reconocida de ropa más o menos informal. Y cuando vi la colección yo me dije, pero ¿qué hizo esta chica? No hizo nada especial, nada que yo no haya visto. Sí, eso es un gran peligro para las marcas y más porque tú siembras y cosechas en cualquier otra industria, pues sobre tu imagen, sobre tu look and feel, sobre los valores, sobre tu ideología y de repente ves a, de repente, una persona que no habla los valores de tu marca y simplemente lo utilizas por el poder mediático, creo que es una apuesta bastante ambiciosa. Sí, con el poder mediático y además porque ellos están tratando, las marcas convencionales saben que la generación a la cual le han vendido siempre durante muchos años... Ya no va a comprar más. Poco a poco, cada vez es más grande y en algún momento va a desaparecer. Están obligados a empezar a dirigirse a esa nueva generación. El problema es que esta nueva generación es tan particular que les está obligando a ver de qué manera se acercan. De qué manera conectan, claro. Y de qué manera conectan. Y la única forma que de momento encuentran de conexión, que además viene vinculada de la mano de las redes sociales, son estos influencers, son estos bloggers. Estos artistas. Estos artistas, hijos muy jovencitos, hijos de famosos en realidad, porque ya no es el artista, es el hijo del artista al que buscan. Entonces adaptan su imagen a esta onda juvenil porque lo que necesitan es captar esta nueva generación de jóvenes que tienen poder adquisitivo para comprarle. Y que se comporta diferente y tienes que entrarle de una manera diferente, que tiene muchísima información, muchas más opciones, mucho más acceso a la información. Es muy complicado llegar a ellos. Es muy complicado. Es mucho lo que está, los cambios que están generando. La pregunta es, ¿hasta dónde las marcas de lujo, que por ahora muchas, tienen mucha resistencia a todo esto, hasta dónde se van a poder resistir o hasta dónde se van a disgregar los mercados y vamos a empezar a tener una nueva generación un poquito más convencional que a lo mejor vuelva a consumir de una manera convencional? Una de las cosas que está cambiando, por ejemplo, y que viene de la mano de los millennials, es el hecho de pensar mucho en el ecosistema. Esto está muy bien, empezar en las líneas verdes que están obligando a que las marcas empiecen a sacar líneas verdes en el comercio justo. Claro. O sea, pero también son cosas que es muy fácil. Darle un poquito más de contenido a todo el tema de la forma de la moda. Sí, pero que a su vez son temas que en esencia son muy complicados, porque tú dices, bueno, yo no voy a comprar esta marca porque fabrica en India y en India los tienen en una mala situación laboral. Por otro lado, el problema no es de la marca, el problema es de un Estado, de un gobierno que permite y genera que sus trabajadores trabajen en esas condiciones. Es que si la marca no les da trabajo, es peor. Claro. Así es. Entonces, viste, es como que por momentos tienen... Es un poco difícil de torear ese toro. Sí, porque por momentos tienen diálogos, ideas que son como muy fáciles de decir, pero que las tienes que analizar de una manera más profunda. Y que son muy difíciles de cumplir, así es. Claro. Olga, muchísimas gracias por estar entonces con nosotros compartiendo estos temas interesantes. Me encanta los temas de Olga porque uno piensa que hay la moda, la tendencia, la cosa y Olga siempre nos vira la tortilla. Ya se sale con una gracia. Tus redes sociales para la gente. Olga.recia en Instagram. Así es. Olga Recia estuvo con nosotros hablando de los comportamientos del consumo de la moda.